Hola, mi nombre es El Rey de la Ruina, soy grafitero y artista urbano nacido en Cornellá, en Barcelona, aunque he desarrollado casi todo mi trabajo en Madrid. Mi trabajo empieza en los 90, por eso siempre digo que aparece cuando desaparece el príncipe de Bel Air, aunque como podéis comprobar, ni Cornellá es Bel Air, ni yo soy Will Smith. Esa influencia de los años 90 se puede ver claramente en la forma en la que utilizo el color, colores vibrantes, de alto contraste y de fuerte impacto visual, que combino con creaciones gráficas de línea potente y mensajes irónicos, sarcásticos, que me permiten llamar la atención a la vez que enviar un potente mensaje. Espero poder aportar a la Liga Nacional de Graffiti un toque de color y un estilo atrevido e innovador. Nos vemos en las calles.